Hola, hola Hoy quiero sorprenderos a todos Al cámara, al primero Porque es que, como todos los vídeos que le propongo Me los chafa Nunca le gustan Le he dicho, como él tiene una tablilla En donde apunta Cómo se titulan los vídeos Y donde tiene el pajarito siempre Entonces, mira Le hablo del pajarito y ya le tiene la mano Le he dicho que en este caso Ponga como título del vídeo Con R de reciclaje Vamos a empezar una nueva serie Y espero que sea muy larga Que es con R de reciclaje Porque nos vamos a cargar el planeta De verdad, eh Es que cuando veo Los miles y miles y millones De bolsas de plástico que hay en las playas Y que en los estómagos De nuestras ballenas Bueno, no quiero ni hablar O sea, sabéis que todo lo negativo Me subleva Y no quiero hablar del tema Entonces vamos a empezar Poniendo nuestro granito de arena En lo que podamos Y se me ha ocurrido Que como en las fruterías Se derrochan muchas, muchas, muchas En las bolsas de plástico Nosotros ya no vamos a derrochar más Juan Carlos A partir de ahora Tú vas a ir con tu bolsita Entonces, vamos a ver Al principio Seguro que el frutero Te va a poner una cara rara O sea, tú Tienes que estar preparado Para que el frutero te diga ¡Uh! Y este señor raro Es que la compra la hace él Entonces Te va a tratar de señor raro Pero a mí no me importa A mí A ti tampoco, vale Siempre me han tratado de señor raro Vale, entonces el señor raro Va a llevar unas bolsas de tul A ver Me vais a decir ¿Por qué has elegido el tul? Hombre, porque tonta no soy Y lo que no podemos hacer Es elegir una tapicería Que pese medio kilo cada bolsa Y entonces, claro Vamos a comprar tomates Y ya medio kilo Lo vamos a pagar De nuestra bolsa de tapicería No El material que he encontrado Que es más transparente Más ligero El tul ¿A ti te parece que el tul Es un buen material? Vale Entonces, tampoco voy a hacer Nada de cierre Ni de nada Ya veréis que sencillo Bueno, es que no he hecho ninguna Es que para que no me lo chafara Ni siquiera lo ha visto él ¡Uy! Se me ha caído el brillis El brillis, ¿ves? El brillis con el tul No se lleva Bueno Pues vamos a hacer una bolsa En plan rápido Y bueno Ya os diré el tamaño Pero el tamaño en este caso No importa Porque podemos hacer De diferentes tamaños Porque he elegido El color Nunca importa el tamaño Nunca importa, sí, verdad Si es que el tamaño nunca importa Bueno, vamos al tema Temita Vamos al tema Temita Aquí sí Hacemos retroceso Para dejarla muy bien rematar Y que no se nos rompa el primer día ¿Eh? Se nos rompa después Una pregunta Dime, dime Una pregunta ¿No sería el tul Mejor coserlo Con esa puntada ¿De cista? Pues no lo sé La verdad es que no lo sé Porque como eche yo ahí De golpe Una manzana A las que me compro Ah, bueno A ver, vamos También os digo Vamos a probarlo Igual en el siguiente vídeo Os tenemos que poner un cartel Diciendo No se os ocurra Porque Porque no dura No lo sé Vamos a O sea Es un vídeo Como era de sorpresa A ver Lo único que tú Antes de montar este vídeo Juan Carlos Tienes que hacer una comprita A ver Las patatas por ejemplo Bueno, también hay veces Que compramos patatas sueltas Muchas Patatas sueltas Y pues también O sea Hay que ver La resistencia que tiene Bueno, pues venga Vamos a ver Oye O también tenemos en casa Esas mandarinas Vamos a probarlo Juan Carlos Con esas mandarinas Que me has traído Para hacer mermelada De mandarina Sí ¿Eh? A ver que monas quedan Ah, que el color morado Aparte que me encanta Te has traído Bueno, pero un poquito Pero un poquito No corras Que está media hecha Solo Que aparte que este color Me encanta mucho Sin matices Es que es del que más tengo Entonces blanco me queda Un poquito solo Y digo no No vaya a ser que Se me ocurra hacer otra cosa Que necesite en blanco Digo voy a dar salida Al moradillo Perdona Mira Juan Carlos Perdona No, no, perdona tú Vale A mí Esas bolsas Sin asas Me queda un poco No, espera A ver Ha sido a la cocina ¿No? Ah Ah Es que Claro Bueno Todo su tiempo Un momentito Un momentito Vamos a aprovechar Para aprender A hacer la costura francesa Porque efectivamente Tiene razón Juan Carlos Igual No está muy Si hacemos la costura francesa Es que Aparte de que no va a quedar Niquelao 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 Vamos a ver Lo buenísimo que es Verás ¿Qué es la costura francesa? Es eso Vale Pues es una costura Que en principio Se cose por el revés Tenemos suerte Que este género No tiene ni revés Ni derecho O sea Imaginaos Que este es el revés De la tela Le damos la vuelta A la tela Le damos la vuelta Bueno Debería No pasa nada Le damos la vuelta A la tela Y ahora cosemos Otra vez Vamos a ver Esa es la costura francesa Si Ahora cosemos Otra vez Ahora Ahora este es El Este sería El Derecho El derecho Eso es Entonces Cosemos Justo Escondiendo O sea A ver Que no me sale Es que no me sale La palabra Deberíamos de tapar Con nuestra costura La tela Que va dentro O sea Que deberíamos apurarla Pero como La queremos Para lo que lo queremos No pasa nada O sea No pasa nada No es que haya Que ser chapuza No Es que la vamos a hacer Más lejos De lo habitual Esto es la costura francesa En plan Vamos 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 Como todo Como todo Vale Rematamos Seguimos rematando Todo el rato El trapito ayudante Como solo tenemos uno aquí Pues Le damos la vuelta Todo el rato Ay Se me ha olvidado rematar Bueno Vale Bueno pues ahora ya Cosemos por aquí Y nos va a quedar Vamos Divina Divina Os lo digo yo Bueno Un trapito Y ahora Explicamos Vamos a explicar La hemos hecho Sobre la marcha Sin diseño Nada de nada Esto Esto es Una idea Que se me ha ocurrido Esta semana A ver Bueno entonces Este como sería El revés Vamos a dar la vuelta Para ponerlo del derecho Entonces tenemos Una bolsa consistente Ahora si puedes ir A por las mandarinas A por las mandarinas Como que ahora si puedo ir A por las mandarinas Y el peso Que vaya a por las mandarinas Y el peso Las dos cosas Bueno Lo primero Importantísimo Cuanto pesa La bolsa Se ve Juan Carlos No lo sé Por dilo Bueno pues dilo tú Seis No Cinco Cinco o seis A mi me ha parecido seis Ahí cinco pone Ah Si Si Cinco Vale Bueno pues la bolsa Pesa cinco gramos Ahora os digo El tamaño de la bolsa Treinta de ancho Por treinta y seis de alto Treinta de ancho Por treinta y seis de alto Y pesa cinco gramos Y con costura francesa Quiero decir que hemos dado vueltas de hilo Que oye Que todo pesa Vale cinco gramos Ahora vamos a ver Cuanto pesa La bolsa Que hemos tenido que poner En el En el En la En el peso Del comercio Hemos metido las mandarinas en eso Y se la hemos dado a pesar Al frutero Efectivamente A ver cuanto pesa Claro pesará un gramo o menos Tres gramos Claro O sea Lo que sí es cierto Es que vamos a pagar Dos gramos más Hombre A ver dos gramos más Por conservar el planeta Yo creo que merece la pena ¿No? O incluso le decimos al frutero Que nos regalen una mandarina También Por llevarnos otros Y seguro que nos la regala Onda con todo el gusto ¿A que sí? Seguro Y acostumbramos a que nos regalen Yo es que siempre pido Pero yo no tengo tanta cara Yo sí Yo sí Yo no tengo ningún problema Bueno ahora vamos a meter mandarinas Vamos a ver cuantas mandarinas metemos O sea imaginaos Que estamos en el comercio Vamos a apagar esto Imaginaos Que estamos en la frutería Entonces hacemos así Vamos a ver Compramos muchas mandarinas De hecho bueno Voy a intentar Porque a ver Si no llevas dos Porque estamos haciendo pruebas Yo creo que esto Todas las mandarinas Yo creo que yo no echaría más Yo sí Sí Yo que aguantan todas Los dos kilos Bueno pues Oye pues si se Mira pues entonces Si se rompe además O sea no sé cómo decirte Se rompe hago otra Pero Vamos a ver cuánto aguante tiene Vamos a pesarlas Lo primero Vamos a Bueno Perdón 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 Importante Importantísimo O sea Llevarse en el bolsillo Eso es No no yo ya Tú no te preocupes Que yo te voy a hacer a ti un set Que vas a ir el más guapo de El más guapo de España Bueno a ver Hay que hacerlos a conjunto No te creas que los tengo yo muy a conjunto estos Bueno Puede ser este pequeñito Que tenemos muchos más que grandes O sea que el pequeño vale también Bueno pues venga vamos a ver Pero no lo pongas para pesar Ah no no Ojo Ojo Ya lo había pensado Yo esta noche que estaba pensándome yo en el En el vídeo Digo no no Porque claro Esto cuánto pesa Es un gramo Esto cuánto pesa A ver que es que no sé si es Ahí está cero Sí Vale A ver esto cuánto pesa Tres No no Entonces claro No vamos a pagar otros tres No 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 Esto lo pesamos Pero si te van a regalar una mandarina Ya bueno pero da igual Da igual Eso A ver Cuánto pesan las mandarinas Uno Novecientos uno Claro que tú has comprado dos kilos Pero yo te en la ensalada ya he gastado una Bueno pues os dais cuenta Ningún problema O sea ningún problema Lo cogemos del peso Pegamos la pegatina Y ponemos nuestra pincita Y es transparente Con lo cual Nadie se va a mosquear De que hacemos nada raro Y oye Y nos vamos tan a gustito ¿Qué os parece? Lo malo es que el frutero Sí Grape Ah no 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 ¿Y cómo le dirías que te lo ponga? No no tiene Le tienes que dar el cierre tú Ah bueno pues que lo apañe con el cierre O te da la nota Y lo metes tú en el cierre Claro ¿Ves? O eso lo mete dentro Y que se vea Para que pase la No creo que lo lea en el escáner Ya Pero bueno Y que lo meta dentro Que lo meta dentro Bueno ya veremos La solución Vamos a ver Frutero de España Que no vais a tener que comprar bolsas O sea Que esas bolsas Que son las únicas gratis en España Ya nos cobran por las bolsas Que es que parece que contaminan menos Si nos cobran las bolsas Que contaminan menos Pues no Yo no lo entiendo Pero bueno Entonces Las bolsas estas que son todavía gratuitas Las bolsas estas Que no quiero señalar de dónde Son gratuitas Queremos que desaparezcan Porque Aunque lo tiremos al Al amarillo No Al final Acaban en las playas Y acaban en En los estómagos De quien no debe Esto es Esto es señores Esto es ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Que queremos comprar 5 kilos de patatas? Pues oye 2 y medio y 2 y medio Porque llevamos varias bolsitas Tú ahora vas a llevar Un montón de bolsitas Que yo te voy a hacer En una Una cecita Con sus cierres Va a ir más guapo Que un San Luis Yo me imagino Al frutero Bueno pues entonces Y luego las señoras van a tener Mucha envidia Tiene el volumen Del móvil Muy alto Sí ¿Para qué? Pues si me dan de Si te pegan Pues si me pegan Pero él no va a hacer Es que claro A ver Aquí hay que empezar a espabilarse Me van a correr a bolsas A los fruteros Sí Y además Pero no lo voy a poner bordado Ni nada Ni bodoques Ah bueno No Ni brilli Brillis Mira estos vienen bien Para lo que se acerca Que es la semana santa Es verdad Les dices Eso es Les dices que estás de penitencia Claro Que estás de penitente Bueno Que qué os parece el vídeo La R de reciclaje Para empezar Bueno Estoy segura Que mi hija Que no quiere nada 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 De lo que yo hago Y que ella recicla Estas bolsas Las que cogen la frutería Las reutiliza varias veces Pero claro Yo me pregunto Yo me Sabéis que yo De pensar poco Poco Pero yo me pregunto Y si cambia de establecimiento Y lleva las de un sitio a otro Como se las ingenia Le voy a regalar yo Media ocenita de estas Ya verás que contenta Se me pone la niña Ya lo veréis como si Y ella va a ir Porque ella va con sus tuppers A recoger comida preparada Cuando compra comida preparada Lleva sus tuppers Para que no le den Los plastiquitos De Porque ella es muy ecológica Es muy ecológica ella Bueno Que ya me vas a dejar De dar el plomazo Hoy Sí Vale Es que le veo perjudicado Y está Hasta el vídeo que viene Sí A ver Se ve todo esto así No importa Se ve a Bueno sí Sí Por ese lado se ve más Ah que no pasa nada Si lo pones al lado No no pero no importa Que me gusta Así Pero si es que no se ve Ah pues que da igual O sea vamos a ver Juan Carlos Que no entiendes Pero que da mejor si se ve Ah vale pues que lo coloques Si quieres que se vea Ya está grabando A ver hace un rato Pero da las medidas Espera un momentito Juan Carlos Es que tiene mucha prisa Yo ninguna Pero si es tempranísimo hoy Pero que no ninguna Pues entonces porque me metes prisa Hoy Por si se te olvida No me estreses No me estreses Sí Tienes que ponerlo para saber No luego Lo que aguanta Luego Juan Carlos Vale Me estás dando un vídeo Me estás Me estás dando un vídeo Que no paras de interrumpirme No te das cuenta Te he cansado Que te pongan a París Eso es lo que quiero Que digan Que se cae el señor Que te calles Eso como Como era No me acuerdo Que nos vemos en el vídeo Que viene Así no es No voy a tener Como en un cartel ahí De como es Hasta el vídeo que viene Espera Y Y Y M Y Y Y